Internet más cine de colección. En tu casa y en tu sillón. Ahora, escuchá con atención. 0-800-10-999-0060. Llama y pedí la promo de Sion más Cubit. Luz, Wi-Fi y acción. Promoción válida para el servicio Sion 10 MB desde el 2 de mayo hasta el 31 de diciembre de 2018. Consultar bases y condiciones en Sion.com. Todos los jueves a las 18 nos conectamos con la onda mundial de El Glóbulo. Una experiencia para ser protagonistas reales, contar con la mejor información y actualizarnos sobre todo lo que acontece en el país y el mundo. El Glóbulo, con la conducción de Pedro Adrián Guberman, por Radio Conexión Abierta. Los martes por la tarde, quienes trabajan en los medios, se juntan en la radio para compartir música, agenda, lugares y experiencias con quienes saben mostrar lo que hacen. De costa a costa. Con Fernando Costa, Paola Abondándolo y un gran equipo de profesionales. Todos los martes a las 15 por Radio Conexión Abierta. ¿Dónde vos estás? Tú eres una necesidad Y solo con un par de besos Tú puedes derretir mi fuego Puedes incendiar mi mar Si no me das un beso ya Una dupla saludable Un encuentro cercano con dos conductores médicos sin guardapolvo Que con una mirada diferente, te proponen intercambiar experiencias reflexivas, nutritivas y divertidas Con la conducción de Florencia Salort y Sebastián Sticotti Los martes a las 12 por Conexión Abierta Tu medio digital audiovisual Desde la ciudad de Buenos Aires Transmite Conexión Abierta www.conexiónabierta.com.ar Conexión Abierta Donde vos estás Fin de espacio publicitario En Conexión Abierta Hola Leo, ¿cómo te va? Bueno, acuérdate, hoy tenemos un invitado Que estamos esperando A ver, esperemos que se vaya llegando Que así que avísale que estamos en el fondo Bar Virtual El Crimen Tercera temporada Un encuentro casual entre abogados, peritos forenses, criminalistas, periodistas Partimos del crimen para cuestionarnos y buscar respuestas dentro de la sociedad Y entender lo que nos pasa Bajo la conducción de Enrique de Rosa Por Radio Conexión Abierta Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches, acá estamos en el bar El Crimen Como todos los miércoles a las 10 de la noche ¿Qué tal Daniel? ¿Cómo anda el doctor Amparo? ¿Cómo va? ¿Cómo va la cosa? Bueno, estamos esperando Tenemos un invitado Que nos va a estar hablando De una causa realmente sorprendente Que esperemos que pueda llegar a tiempo Hemos tomado el fiscal, el agente fiscal De Brazategui, el doctor Daniel Hichazo Que tiene una causa que Yo creo que cuando vos la miraste Daniel, me hiciste un par de comentarios Que me interesaron, ¿no? Porque en definitiva Cualquier penalista La gente supone que un penalista está acostumbrado a todo Y todas las causas son nuevas Sorprendente Creo que fue el otro miércoles en el bar Que dijimos que se van superando Lamentablemente se van superando Acá se trata de un matrimonio En Brazategui Que en definitiva Prostituía a sus hijos Y hay una mezcla de cuestiones Abuso, trata Corrupción de menores Facilitación de la prostitución Facilitación de la prostitución ¿Vos estuviste, Amparo Considerando cuántas figuras Por así llamarlas O sea, no, son delitos Era, era Abuso sexual infantil Estaba el acceso carnal también En el momento del abuso infantil Corrupción de menores Facilitación de la prostitución Bueno Esos tres delitos O sea, había dos que se los imputaban Al dueño del almacén Sí No me acuerdo el nombre ahora Que supuestamente lo cambiaban por mercadería Exacto Exacto Abuso sexual Y corrupción de menores Y a los padres Que en verdad Por lo que pude leer Vamos a ver si le podemos preguntar al fiscal No era el padre de los chicos Sino que era el pedrastro Bueno, tenemos por acá al fiscal Este Te pido un tema musical Que vayas poniendo Leo Así mientras vamos Vamos viendo Mi nombre es Luca I live on the second floor I live upstairs from you Yes, I think you've seen me before Maybe you hear something Wait at night Some kind of trouble Some kind of fight Just don't ask me what it was Just don't ask me what it was Just don't ask me what it was I think it's cause I'm clumsy I try not to talk too loud Estamos hablando de algo Que si tenemos tiempo hoy vamos a repasar lo que es la intrusa de Borges ¿Cómo la uso termina siendo Termina también estando incorporado en la literatura y demás? Yo no lo había leído Vos lo explicaste muy bien en la presentación el otro día Claro De Norma De Norma Norma Alambreche Me feria el libro Y contarles que vamos a tener con el doctor Hichazo una charla El 3 de julio en el Colegio de Magistrados de Quilmes Hablando sobre este tema El doctor que nos va a acompañar es muy interesante Va a ser muy interesante charlar con él Porque realmente están invitados a esta charla 3 del 7, 2 y media de la tarde Alvear 777 en Quilmes Nos escriben a info.victima.org Si quieren estar informados Pero vamos a tratar de tomar No solamente el cierto tipo de delitos o abuso Porque muy frecuentemente se habla de pedofilia y abuso Pero todo lo que conlleva Todo lo que está encadenado Una cosa a la otra Y bueno, como en este caso Se enganchan un delito con otro Con otro, con otro Y parece no tener Como yo comentaba con vos el otro día Y con unos fiscales Y los fiscales que los saludamos De Paseo Colón De Paseo Colón Que toman todas las áreas del derecho prácticamente Claro Como decíamos la otra vez acá en el bar Y como hablamos con vos Enrique Siempre cada tanto Que en definitiva Los fueros Por decirlo así de alguna manera Para que la gente lo entienda Terminan siendo No sé si inútiles Pero pareciera que son una especie Como de ramas casi ficticias Porque en definitiva el trasfondo O sea, como decimos nosotros siempre El derecho constitucional Son siempre los derechos humanos Los derechos fundamentales Claro Entonces Que después compartimentamos con mamparas Exacto En diferentes áreas Exacto Y le vamos poniendo Y le vamos poniendo nombres Y demás Pero que en definitiva La gente que lo sufre Es lo mismo Es una persona, claro Con sus derechos violados Son derechos violados Son derechos fundamentales Violados Exacto Y en estos casos Es la propia violación De lo que se está hablando Y Y como esto nos está golpeando Cada día a día más Es decir Podríamos tocar varias cosas Pero hoy preferimos tocar Un tema en particular Y a partir de ese tema Ramificarnos Porque De alguna manera Hemos hablado de grooming Hemos hablado de trata Hemos hablado de pornografía infantil Hemos hablado de abuso sexual infantil Hemos hablado de victimización De todo tipo Y eso es un poco Lo que nosotros estamos hablando Desde la asociación siempre Que esto de compartimentar De separar en pedacitos Termina siendo un caos Porque se olvida Que en el centro está la persona Hay un ser humano Claro, un ser humano Con su sufrimiento Con su dolor Como vos siempre explicás bien Con la necesidad De poder tratar De tener resiliencia Para dejar de ser una víctima ¿Vos sabés qué? Yo creo que eso es Y para compartirlo con ustedes ¿No? El gran planteo actual Es si Somos sociedades Que tienden a mantener Las víctimas En ese lugar De victimización O si realmente El objetivo Es la resiliencia Es decir ¿Qué es la resiliencia? Como ustedes saben Es volver A una Viene un término de la física Volver a ocupar Una forma que tuvieron Originalmente Es decir En algún punto Esto no va a pasar nunca Con una persona traumatizada Pero si como va creando Nuevas capacidades Que le permiten Hasta fortalecerse Respecto a esto Versus El mantenerse Por quizás Por quizás En algún punto En algún punto A veces Casos extremos De violencia O de fanatismo Por decirlo De alguna manera Pero creo que lo que pasa Es eso Que se identifican Y que si dejan de ser víctimas Pierden No sé si el sentido De la vida Pero el sentido De la existencia A partir del momento En el cual Empezaron a ser víctimas Sí, sí, sí Como que la herida traumática Los resignifica Pero los resignifica En su rol de víctima Como no les reasigna Un lugar En algún punto Y acá es donde El tema de las terapias Los abordajes adecuados Versus Como pueden ser Increíblemente Retraumatizantes Las insistencias Y los abordajes Que hacen el eje Solamente en sostener La situación de victimización En la cual La persona no puede Escaparse Bueno Creo que el gran reto Es ese El tener una sociedad Que si bien ocurre En el episodio De victimización No sea una sociedad De víctimas Que va acumulando víctimas Constantemente Que sea una sociedad De personas Que tratan de superar Yo lo digo Con todo respeto Porque no he sido víctima De nada grave Pero que sea una sociedad De personas Que traten de ir hacia adelante Porque si no Pareciera que la vida En esos casos Solo vale a través del dolor O que solo se explica A través del dolor Y la verdad que Las personas Podrían tener Una vida Bastante mejor Si pudieran Si en realidad Si en realidad Uno Empezar a esto Quiero decir Es utilizar De alguna manera O aceptar Lo inevitable De esa experiencia Traumática Vivida Y De alguna manera Volver a partir A armar Una vida En la que eso Sirva para otros De hecho Mucha gente Lo hace Nosotros hemos hablado Acá en el programa Ustedes recuerdan Con Roberto Piazza Quien De golpe Hasta Tiene la capacidad De reírse De lo suyo Y eso le da Le da un sentido Y trata De salir De esto De no quedar Anclado en esto Y Un poco la idea Es esa Que Ver como Estos episodios Traumáticos En algunas personas No van a poder Ser superados Entonces ahí es donde Lo social Lo empático La conciencia Del otro Tiene que actuar Sosteniéndolos Buscando Que de alguna manera Puedan Puedan salir De ese Episodio Y Afectados Van a quedar Afectados Toda la vida Bueno vamos a un tema Musical Para hacer un break Y ya tenemos Nuestros invitados This is a story That I've never told I gotta get this Off my chest To let it go I need to take back The light inside You stole You're a criminal And you steal Like you're a pro All the pain And the truth I wear like a battle wound So ashamed So confused I was broken And bruised Now I'm a warrior Now I've got thicker skin I'm a warrior Bueno Estamos ahora Con nuestro invitado Estrella Que en realidad Del día El doctor Daniel Hichas Su agente fiscal De Verazategui ¿No es cierto? Así es doctor Bueno Muchísimas gracias Por haber venido Yo sé que está No solamente Con el poco trabajo Que tienen los fiscales En realidad La gente los asocia Como siempre decimos Asocia la actividad De los funcionarios públicos En el área judicial A los jueces federales No Crean que no es así Estén Trabajan un poquito Pero aparte El doctor Aparte de De una cantidad De actividades Que no Por un tema de tiempo No vamos a No vamos a Extender En la presentación Si luego El factor disparador Es que Que Originalmente La doctora Julia Rutiliano Nos 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 puso en contacto Para la charla Que tenemos El 3 de julio En el colegio de magistrados De Quilmes Que seguramente Se habría Con tantas actividades Ahora bueno Yo recuerdo Tenemos eso Este Y Pero en estos días Apareció O la semana pasada En realidad El caso de esta familia De Verazategui Que me parece que Aún para ustedes Es un caso Que Que se transforma En Cada caso Es único Pero este es un caso Bastante paradigmático Buenas Buenas noches Buenas noches Con el horario Aunque no creas Salgo de la fiscalía Recién No me cabe duda No creemos Bueno A partir de este caso La verdad que Tanto Al grupo de trabajo Como Digamos A mi personalmente Nos Nos afectó Nos chocó En lo En lo humano En lo En lo familiar En 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 cómo estamos Como sociedad ¿No? Digamos Hay un Un entramado social Que Parece que no lo estamos Viendo O nos está visibilizando De lo que Está pasando Con los chicos Con nuestros chicos En las familias En su grupo familiar Nunca me imaginé Que De todos los casos Que uno va viendo Podíamos llegar A encontrarnos Unos donde El padrastro Y la madre Entreguen a sus hijos Por Ni tan solo Por comida Sino por Bebida Y cigarrillos Ah bueno Es el punto Por eso me parecía A ver Las experiencias En primera persona Las experiencias En primera persona Son 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 Intranferibles Porque Una cosa La gente se entera En los medios Pero bueno Para quienes Lo están escuchando Este es el famoso Caso de Brasatei En que un padre Un madre O padrastro Y madrastro Padrastro Y la madre Si O la madre Si es la madre Biológica De los chicos Es la madre Biológica Y el padre No Es el padrastro El Ocho chicos Ocho chicos Edades De 5 años A 14 Y vos lo que me comentabas Que me pareció Muy Muy impresionante Porque en realidad A ver Muy impresionante Que empieza a ser Esto de cambio De paradigmas Que estamos hablando Tanto Que la gente Para protegerse ¿No? De la figura Prefiere pensar Que esto pasa Por un lado lejos Que pasa en un lugar Que no tiene nada Que ver con eso En su círculo cultural Y cuando hablamos De círculo cultural Es un círculo social Y vos Por teléfono Muy claramente Me decías No pero mira Esto no es No imaginemos Que es un lugar Marginal Sino que es otra Es otra estructura Para nada Digamos Uno ha entrado Digamos A lugares marginales Y donde Ve la vulnerabilidad Social Económica Familiar Digamos Están todos los derechos vulnerables En la cual juega La desnutrición A las adicciones severas Enfermedades Patologías Psiquiátricas Graves Digamos Hay todo un tramado Psicosocial Esto digamos Era un barrio De clase Media Trabajadora Digamos No No era un Suburbio Un sucucho Un lugar Inhabitable Tenía así Las particulares De la De la pobreza Pero no Al punto De Decir Bueno Están En la total Indigencia El El padrastro Es más Digamos Tenía Recursos Como para poder Sostener A todo el grupo Familiar Tranquilamente Recursos Económicos Sí Digamos No los No para satisfacer Las necesidades básicas Pero Mínimamente Poder desarrollar Una vida Más normal De lo que estaban Llevando Sus chicos Chicos que iban a la escuela Van a la escuela Digamos Están escolarizados A mí lo que me llama La atención Es Que Esto Digamos No haya saltado Tan tempranamente En los Como Le dicen A los gabinetes Psicopedagógicos De los colegios ¿No? Claro Pero vos sabés que Por eso Por eso este caso A mí me parece Y estos casos Son Son muy interesantes Para detenerse Y Por eso en serio No complacientemente Pero te agradezco mucho Porque una cosa es leerlo En los diarios Y Y demás Otra cosa es verlo Como vos podés transmitirlo En primera persona Porque En realidad Ahí es donde saltan Cantidad de cosas Que uno a veces dice Por ejemplo En cantidad de charlas Vivo hablando Del tema de la prevención Y cuando la gente pregunta En casos Causas en las que uno Ha intervenido Decir No mire Por algún lugar Siempre está Lo que pasa Que nos está falsando El sistema de alertas Nosotros Habíamos tenido Una causa en TIR En donde chicos Una clase media 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 De hecho El padre Biológico Era comerciante Y demás Iban a un colegio parloquial De la zona Y la situación No de este tipo Pero una situación De abuso sexual Repetido durante años Y el gran interrogante Es cómo nos dio cuenta Algo que vos también mencionaste Hasta los vecinos El vecindario Los educadores Este Y después sí Claro Con el diario del lunes Todo el mundo apareció Y algo pensamos Casi Es tragicómico Pero después del allanamiento La comunidad educativa Se movilizó Se presentaron Accionaron Tarde Post facto Tarde Lamentablemente Hace cuánto tiempo pasaba Y nosotros Todavía estamos trabajando Con el equipo De ciencias De las conductas Con los menores Pero Mínimamente hace un año Que esto venía ya pasando Es mucho Es mucho Para Es más Una de las hermanas La Una de las más grandecitas Que vivía ahí también Con ellos Que vivía ahí Se fue a vivir Con Con la abuela Porque Había una situación También de Abuso Por parte del padrastro Digamos Lo que determinamos Prima fase Fue que El padrastro Primero Ejerció algunos Tipos de abuso Para con alguno De los menores No con todos Y después Bueno Empezó a intercambiarlo Con En este caso El señor Del polirubro El señor del polirubro Por mercadería Por vino Por cigarrillo Ahora ustedes se dan cuenta Cómo Lo trágico De esto Después te quiero Pernotar un poquito Porque mencionaste algo De un grupo De ciencias de la conducta Me interesó Hasta la descripción Que le has dado Lo cruel Tragicómico Como mencionaste Hasta de la palabra Polirubro Cuando la sexualidad De un chico Se transforma en objeto De intercambio Como si fuera Justamente un polirubro Exacto Y esto me interesaba Hace unos años Un hombre Que ofrecía A la nena Que imagínense Que se llamaba Susana Ahí la tenés A la Susana Después los invitaba A tomarte Mate a la casa Y entre Entre la Entre la Factura Lo que fuera Lo que le daba Bueno También venía A la Susana A la hijastra Con lo cual Era un objeto Más De ese De ese polirubro De todo esto ¿Cómo arranca La denuncia La denuncia Arranca Por En este caso Yo pensé Que la escuela Iba a accionar En este caso Fue Un equipo De Asistentes sociales Del municipio De Berazatei Que Digamos En esas Recorridas Barriales Que realizan Para determinar Fundamentalmente La situación Socioeconómica Hacer los relevamientos Encontraron Digamos Ahí una situación De vulnerabilidad De económica Social Durante Algunos meses Ellos estuvieron Evaluando El tema De programas Alimenticios Para los chicos Ayudar a la familia Si bien Trabajaban No les alcanzaba No les alcanzaba Pero Con una ayuda De algún programa Podían Llegar Cuando La mayor Se va de la casa La casa De la abuela Eso le hace un clic Y ahí recién Empiezan a trabajar Por qué El menor La menor En este caso Se iba De la casa Y ahí Acción Al equipo De asistentes Sociales Ahí denuncia Penal Y recae Ahí determinan Que algo Estaba pasando En lo En lo sexual Porque la chica Manifestaba Que el padrastro Tenía actitudes Para con ella Y sus hermanos Que no eran Las de un padre De familia Algún Algún manoseo Ya cuando Hablaron de manoseo Ahí prendieron La alerta Y ahí Intervienen ustedes Y ahí Intervimos nosotros ¿Hubo camarajes El acá Con los menores? No Se están programando Para La próxima semana ¿Qué edad tiene Los chiquitos De este? El más chico Tiene 5 Y la mayor Tiene 14 Y la que se va Es la de 14 La que se va Es la de 14 Ahora En ese momento Todavía No está La denuncia De esta cuestión De la actividad Comercial En el fondo No existía eso En ese momento Solamente La sospecha De un posible abuso Y por eso Hay una especie En el fondo Hasta casi De banalización De la situación Por lo lamentablemente Frecuente que es Lamentablemente Si A partir de nuestra Intervención Ahí Digamos El equipo De ciencias De la conducta Empieza a trabajar Con la menor De 14 Y ahí recién Es la que empieza A dar cuenta De No solamente El abuso Sexual Por parte De la Padra A ella Y ella creía Que al menos Con una de las hermanas Pero que no lo podía Asegurar Asegurar Y tampoco Lo podía Trabajar Digamos Porque Estaba Bajo Un shock De lo que Estaba pasando Profundizan La investigación Con la Con la Con la Con la Con la niña Y da cuenta Ahí que No solamente El abuso Era para Con Con ella Y al menos Una de las hermanas Sino Sino que Él Ya la había Ofrecido A ella Al hombre Del Policorio Entonces Es cuando Ella dice No Ahí paró Ella cortó Y se va Pero dice No sé Mi hermana Y ahí Bueno Ahí cuando Intervenimos Y efectivamente Fueron Dos Dos hermanas Más Que sí Las ofrecieron Y cayeron En esa Y vos comentabas Que los separaban Los separaban En el momento Que las ofrecían Iban los menores Al piso De arriba Ponían música Para que no escucharan O sea Había toda una preparación Aún más perversa De la cuestión Sí Era bastante Horroroso Horroroso Porque Digamos Una de las Una de las Una de las Hermanas Todavía está bajo Un 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 Porque Lo que produce El allanamiento Si bien Tratamos De ser Lo más Cuidadoso Posible Para los Menores De protegerlo El allanamiento Es Ya Por supuesto Por supuesto Así sea Para ir a rescatarlo Así sea Para rescatarlo Porque en un principio Ellos negaban Todo Que no pasaba Nada En su casa Que no tenían Los chicos Los chicos Nosotros Lo que hicimos Primeramente Es sacar A los chicos Y retirarlos De ahí Para que no Sigan viendo El procedimiento Y lo que preguntaban Era más que nada Por la madre Claro Claro Que es con la que Tiene el vínculo Y los imputados Estaban detenidos A partir que retiramos A los chicos Ahí recién Los detuvimos A los tres La madre Yo no la justifico Para nada En alguna oportunidad Me preguntaban Si por el Si también era víctima De violencia De género En un contexto Intrafamiliar Violento Ah porque Él también era Violento con Era violento Digamos Yo lo que no puedo Justificar Es que ella No tenga los recursos Al menos Para proteger A los chicos Digamos Porque Está bien No todos los casos Son iguales Pero uno Viendo casos Donde la madre Sufre violencia En un contexto Intrafamiliar Siempre protege al hijo Ante Digamos Soporta a ella Los golpes Antes que El hijo En este caso No tuvo ningún Tipo de Y de parte de la madre Y de parte del colegio Que también Que no puedo advertir Nada en colegio La verdad que Es un dejante hecho Es muy llamativo Es llamativo Ahora yo creo que Esto es interesante Porque a veces Uno se va a la cosa A cuestiones generales Y para no referirse A causas concretas Pero esta historia De nadie habla O lo que vos decís O madres Que de alguna manera Desde una aparente victimización Son cómplices Porque es cierto Hay causas En las cuales O muchas La madre Pone en juego Su vida O notifica O hace algo Se moviliza Hace algo Una señal Algún punto Más que nada Cuando hoy Hay muchas formas De notificación Digamos Hay una gran difusión Yo creo Si ella iba A la municipalidad Por ejemplo Se encontraría con carteles Por ejemplo O podría encontrarse Con un funcionario A alguien decirle El solo hecho Que no las ha dicho Pero al mismo tiempo Como tenemos un sistema Que no protege A los chicos Yo he estado Esto lo comentábamos acá Hace unas semanas Hablando con magistrados Y demás Con jueces Y el gran sistema Es como la gente Espera todo De los funcionarios judiciales Pero la sociedad No se moviliza Como que no hay Una actividad Lamentablemente La sociedad Por acción O omisión Es parte También responsable De lo que pasa Con los chicos Digamos Yo no puedo entender De que no Visibilicen Esa situación De Al menos De violencia Para con Con esos chicos Denunciar Por el solo hecho De ver Que les pegan O que los obligan A hacer algo Que los chicos No quieren hacer Tal cual Aparte los indicadores A ver Acá hay una especie Es un teorema De tercero Excluido En filosofía O los chicos No fueron abusados O tenían signos Claros Hasta somáticos Hasta físicos Del abuso Y por eso No me refiero Lesión Lesionología Médico legal Me refiero A pérdida de peso O enfermedad De psicosomáticas O lo que fuera O cantidad O afecciones Autoinmunes Es decir Los chicos abusados Son lamentablemente Muy claramente Hasta visualizables Son visualizables Porque el solo hecho Del distraimiento En la clase No tener El rendimiento Por cuestiones De higiene O de alimentación Es muy claro El tema de siempre Pero es como sociedad Estamos pasando La pelota al otro Y ese otro Bueno No nos involucramos No, claro Para nada Ni desde Ni siquiera con chicos Ni siquiera con los chicos Es lo grave Creo que el otro día Lo hablamos con vos Digamos Uno El tema de la explotación De mayores Uno Trabaja En pos de De sostener Y visibilizar Y concientizar De que No está bien Que como Estado Se consiente Que una Persona Se deje explotar Claro Ahí estamos hablando De mayores Ahora De menores No, no Es una abarración Peor Es donde más Tiene que estar El Estado presente Totalmente Pero bueno Yo entiendo Y esto lo hablamos Con Con el juez De garantía En su momento También con Con la intervención De los servicios Zonales De protección Y promoción De derechos Yo entiendo Que están abarrotados Entiendo Que no tienen Recursos Entiendo Que no tienen Gente Pero Mínimamente Hay Algunos Datos O por lo menos Situaciones En que tienen Que intervenir Con más Hay cantidad De situaciones Yo una Cuando mencionaste Esto de Mencionaste Ese departamento De ciencias De la conducta Que es en Que es en Concreto No forman Parte de la Asesoría Pericial No, no Es Depende De la policía De la provincia De Buenos Aires Ajá Está creado A nivel Provincia No está En todos Los departamentos Ah, no es departamento Ah Nosotros empezamos A trabajar con ellos A partir de Los casos De De pedofilia Sí Grum Y pornografía La verdad Que nos daba Muy buen resultado Y empezamos A intervenir También en aquellos Casos Donde había Abuso sexual Concreto Y obviamente Corrupción de menores Intrafamiliar O no Esto es un grupo Psicólogos Especializados No solamente En victimología Sino también En análisis De la Conducta delictual Entonces ellos Nos dan Un parámetro Del perfil Del abusador El perfil Del pedófilo El perfil Del grume Y son parte De la policía Son parte De la policía Con ellos Hacemos Un muy buen trabajo La verdad Que yo Reconozco Que Le ponen Mucho Mucho Empeño Y mucho Compromiso No pero Lo increíble Y esto era Hablado con La autoridad Lunes Estábamos hablando Con el Fijal Longobardi De la fiscalía De la zona Sur De Mercaba Y Que va a estar Con nosotros En un par De encuentros En que Lo que le comentamos Es que Esto que tenía O los delitos Sexuales En concreto Tenían que empezar A tener Una parte Una pata Científicamente La legal Con información Con estadística Que por ejemplo No tenemos Estadística En ningún Lado No tenemos Nada No tenemos Indicadores Pero tampoco Tenemos Tareas concretas De esto De ir Por ejemplo O sea Son todos Esforzos Aislados De poder decir A la gente En tal parte Bueno Porque El delito No reconoce Fronteras geográficas O menos No dice Acá está la General Paso Acá pasó El puente Pueredón Es una estructura A nivel nacional Claro Y Y hoy Con el tema Internet Que después Le vamos a preguntar Daniel El tema Ya es mucho Más amplio El ágora De peligro El celular Puede ser Hasta casi Más peligroso Que la calle Después tenés Un problema De competencia Terrible Bueno Sobre eso Justamente Que no estemos Que tengamos Que estemos Dando charlas Diferentes grupos Y demás Pero que Termine al final De la historia Conozcamos esta historia Justamente Y que A mí lo que me parece Emblemático Vuelvo sobre esto Los que somos Los que somos Porten Los que somos Capital Y Gran Buenos Aires Tenemos una especie De fantasía Bastante negativa De que si esto pasa En el Chaco Boreal En el Impenetrable Acá no No tiene que ver Y en el fondo No estamos Reconociendo Ese aspecto Casi humano Pero esta historia Del otro A mí me sigue Sonando Haciendo tanto ruido Porque como vos decís Que no nos Sensibilicemos Ante delitos Sobre chicos Esto no quiere decir Que a mí me parezca Que los adultos No Pero Es algo Tan antropológicamente Humano Uno por definición Si un chico Se cae en el Casi En automático Se agacha En una de esas No lo hace Un adulto Y sin embargo No se entiende Estas situaciones Para nada Mira Nosotros Una de las cosas Que también Hemos logrado Y lo ponemos En práctica A diario Decimos El Estado Digamos Como Estado Somos los primeros En vulnerar derechos Permanentemente Si Quien va a hacer Una denuncia En este caso Para nuestras víctimas Que pasan Por las situaciones Más horrorosas Que puede pasar Que tiene que ver Con el abuso Llegar a una A una sección A policial Hacer una denuncia De este tipo Donde no tienen El mínimo cuidado Para recibir La denuncia Donde A veces no la toman O no la toman Ahora Vos se me cuenta Hace cuantos años Que estamos hablando De esto Es decir Yo recuerdo Haber empezado Lamentablemente Tengo unos cuantos Pero digamos Haber empezado En esto Siendo estudiante De medicina Y el planteo Era La toma De denuncias En las comisarías Este Ocho millones De siglos después Si se avanzó Con la comisaría De la mujer Que fue todo un avance Igual ahora Los delitos Van en alza Fíjate que un fiscal De la provincia De Buenos Aires Se atorrealiza Con una causa Es complicado Ellos están todo el día En la trinchera No se las cuenta nada No, no, pero aparte Bueno, independientemente Ahora después vamos a contar El caso concreto Del doctor Daniel Hichazo Estamos en una entrevista Con el doctor Daniel Hichazo Que si bien No está contando El caso De Berazategui Él ha tenido Hasta Un premio Por parte Del Vaticano Por las 498 mujeres Que entre 2002 y 2013 Fueron liberadas Por la explotación Sexual Es decir Estamos hablando Con un fiscal Que no 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 se dedica Contravenciones En la vida pública Sino que Conoce Un poquito más El tema Y aún esto Te horroriza Totalmente Porque Hemos Hecho Una ardua Actividad De De restituir Derechos Fundamentalmente Y mínimamente Porque Cuando hablamos De la restitución Integral de derechos Hacia las mujeres Víctimas de trata O de Explotación sexual O laboral Nos quedamos A mitad de camino Lamentablemente Pero bueno Lo importante de esto Es que Hay que actuar Nosotros A partir del año 2009 A raíz De un De un convenio Que firman Todos los procuradores De todas las provincias Ajá En pos de Coadyuvar A la lucha De la recaudación De la trata Y los delitos Conexos De la trata Que tienen que ver Con la promoción La facilitación Y la explotación sexual Viendo Viendo Que La justicia federal Digamos Estaba avanzando Muy poco En el combate Contra la trata Y máximo Cuando se dictó La primera ley de trata Del 2008 Se convino Que los fiscales Ordinarios De las provincias Trabajaran Coordinadamente Con los fiscales O jueces federales Para Erradicar Al menos Dentro de lo que se pueda El ley de explotación Laboral O sexual Poco se pudo avanzar En lo federal Porque los federales Tienen Causas muy emblemáticas Y esto Ya parece menor Parece menor Cuando Estamos hablando De personas A partir de ahí Bueno Nosotros empezamos A utilizar una ley Una vieja ley Que estaba Olvidada ya Por el Por todos los terrenales Que era La ley 12331 Que es la ley Profilaxi Ah, sí Bueno Vigente Desde el año 1936 A la fecha Claro Bueno ¿Qué pasó De 1936 A 2009 En el cual nosotros Les desempolvamos Y les empezamos a utilizar Donde ahí hay dos artículos El 15 y el 17 Que te dicen Por un lado Que se prohíbe En toda la República Argentina Que La constitución De lugares de explotación O sea Las casas de tolerancia Los cabare Los privados Y el 17 Pena con multa Aquel que la regente O sea El Que va a haber Sí El proxeneta El proxeneta Eso estaba vigente Bueno Con esa ley Porque estaba la discusión Que si era una contravención O era un delito Obviamente Era Es un delito Claro Porque es una multa La multa está dentro De todos De las penas De las penas Claro Es más Dice A la segunda Reincidencia Le cabe la pena De prisión Claro No cabe duda Bueno Es como que La sociedad Judicial Despertó Y Pero despertó Perdón que me vaya Pero esto No, no, no Es Despertó ¿Por qué? ¿Qué pasa en el 2008? En el 2008 Se sanciona La primera ley de trata En la cual la Argentina Estaba en deuda Con la comunidad internacional Claro Porque había suscripto El protocolo de Palermo Que es El convenio Por el cual La Argentina Tenía que dictar Una ley de trata En el 2001 Está obligado Ah, en el 2001 En el 2001 La Argentina Se obligó Se obligó Internacionalmente Y en el 2008 Entonces Hubo dos factores Primero La comunidad internacional A través del Del comité De seguimiento De la convención Del protocolo De Palermo Le empezó a decirle A la Argentina Los vamos a sancionar Porque ustedes No están cumpliendo Con el protocolo Cuando se obligaron En el 2001 Pero ¿Qué es lo que pasa? Que es El Yo creo que Es lo que visibilizó En su momento Y salieron Los legisladores A sancionar la ley Lo digo así Porque la verdad Que me provoca Mucha rabia El caso Marita Merón Claro La agenda Pública Es a partir De la lucha De Susana Trimarco Que sale Por todos los Prostíbulos del norte A buscar a su hija Y los medios Lo toman A nivel nacional A nivel nacional Como Un tema Que había Que No puso la agenda Si no es nacional No hubiese Caminado Y a partir de ahí Se sanciona la ley Ahora ¿Vos te das cuenta Como Volvemos Esto lo engancho Con el tema De ver a Satie Estamos Y algo que mencionaste Así al pasar El tema de Grum Y demás ¿Qué tiene que ver Todo eso? Como que parece Que las cosas existen En la medida Que son publicadas ¿No? Parece que las cosas existen En la medida Que nos enteramos Pero nos enteramos Aparte de repetidas Tal gaseosa Refresca mejor Y es como si fuese Una publicidad Mañana Es decir De golpe Estábamos hablando De la causa independiente Desapareció la causa independiente Y la gente Dejó de sensibilizarse Y dejó de haber Cuando Daniel decía Si cuando aparezca Ahora los clubes del interior No, no aparecieron Apareció River Apareció River Y también desapareció River Y apareció una médica Diciendo Si yo vi Pero no me pareció Apareció gente De la seguridad Independiente Tampoco Poses esto 2001 2008 Pero tiene que venir Susana Trimarco Bueno Después de Enostada Por otras cuestiones Es como que Toda la agenda De lo De lo De lo importante No solamente Sometida a lo urgente Sino a la frivolidad ¿No? Porque en definitiva La mediatización De la ley Si no está en la agenda De los medios Parece que no pasara No, claro que no Claro que no La sanción De la ley De grooming Lamentablemente También es a partir De un caso De Micaela Ortega Bueno Hoy me fijaba Porque nosotros En el programa Hace dos años Exactamente 30 de mayo De 2016 Hicimos una entrevista Con la gente De Bahía Blanca Acá Del bar El crimen Y no puede ser Pasaron dos años Y de alguna manera Si bien el tema De grooming A lo contrario Ha crecido Las características Del caso Micaela Ortega En alguna medida Quedaron Quedaron Ocultas Y una de las características Era eso Era una niña En riesgo Una situación familiar De conflictividad Que esa chica Iba a un colegio Y otra vez Quienes De alguna manera Nadie está culpando A nadie Pero digamos De alguna manera Es como que Estando en tal lugar Son chicos Que están Totalmente Desprovistos De la guarda De un adulto Porque termina Siendo Jonathan Luna La termina La termina Captando Diciéndole Que es una amiga Es decir El grado De dependencia De vulnerabilidad Afectiva Y demás De todas estas víctimas Porque en realidad Tampoco pueden Vos hablaste Así de pasar Y lo mencionaste El tema trata Y obviamente También en todo ese momento Es como si Pasa Pasa Constantemente De hecho se menciona Por la televisión Constantemente Y no pasa nada No pasa nada Y siguen pasando cosas El tema Bueno Cuando arrancamos Con los delitos Conexos a trata Fue Ir a allanar Todos los prostíbulos Que estaban A la luz vista Por todos lados Hoy sí Uno recorre Algunos lugares Todavía siguen estando Y uno dice Pero qué está pasando Pero bueno Yo recuerdo En un medio Una jurisdicción Muy acotada Claro Pero vos sabés Que yo tenía En mi consultor En un momento En la zona De Plaza San Martín Perdón Y estaba en un programa En donde decían No vamos No sé quién Trataba de aclarar Que estaba haciendo Una gran tarea Un funcionario político O algo Estaba haciendo Una gran tarea Pero no Tenemos que encontrar Pero como si Se hubiesen buscando Un unicornio Y yo le digo Mire Venga A la zona De Paraguay Florida Empezamos a dar Vuelta por la zona Le cuento Y si le pregunto A los porteros De la zona La cantidad De privados Que se van a enterar Pero no había Mucha posibilidad De que no se enteraran Hay un interés De que siga Que siga El juego Lo peor de todo esto Es que como sociedad Todavía No está hecho El cambio cultural Digamos Indudablemente Nos falta mucho Recorrido Empezamos a recorrerlo Digamos Que se hayan sancionado Las leyes Que Que se haya puesto En funcionamiento El comité Contra la trata Que los fiscales Provinciales Empecemos a trabajar Con los delitos Conexos A trata Que tienen que ver Con la explotación Lleva digamos A visibilizarlo Un poco Pero no es suficiente Porque Si la sociedad Como sociedad No se compromete No denuncia Hoy al 145 Que es la ley Nacional Gratuita Anónima Donde uno puede llamar Y no se va a enterar Nadie Que le está haciendo La denuncia Ya me dice Me parece que acá Al lado de mi casa O en la esquina Hay explotación sexual Hay algo Porque los lugares De explotación sexual Converge No solamente La explotación sexual Sino también la trata Claro Pero perdón No solamente La explotación sexual La trata Una cantidad De delitos La comercialización De estupefacientes Va de la mano Bebí alcohol Vos después Entrás a esos lugares Donde tenés A los clientes Prostituyentes Que son Los que Digamos La sacan más barata Porque en el procedimiento Lo único que tienen Es declarar Y después se van a su casa Claro Y como que estamos Convalidando Digamos Que la explotación Está bien Para algunos casos Para otros no Y que el cliente Digamos Hay que cuidarlo Y sin cliente No habría trata Y tener recursos humanos Como para poder Llevar adelante Con instrucción Le puse el dedo En la llaga No, no Pero eso es bueno Que lo digan Porque Porque la gente La gente No tiene idea Cómo funciona Verdaderamente El Poder Judicial No Esto es un compromiso De vida ¿Cuántos empleados tenés? Sí Claro Un fiscal Un secretario Y cinco empleados Para manejar ¿Cuántas causas? Una locura Sentido común Por eso te digo Yo la acabo a la gente Yo la acabo a la gente Pero digamos Tenemos Tenemos un invitado En este momento Que ha quedado Con la Con la Con las facies Este Congeladas Cuando tuve que decir No pude decir nada Al no ser televisión No lo ven Pero yo te lo describo No sabe cómo decir Un fiscal Un secretario Cinco empleados Cinco más dos Sigue siendo siete ¿No? Para manejar causas Extremadamente complejas Eh Sí Y además Porque vemos Toda la materia No solamente Estos delitos No es que estamos especializados En esto Vamos desde el robo Ludo Un polirrublo ¿Cuántas tienen por día? Por todo Que solo por turno Nos entra Entre quinienta Y seiscientas causas Claro Bueno pero el otro día Justamente En esta En esta agrupación De magistrados Me comentaba Que yo Yo no lo repito Porque por temor Haber estado Bajo Bajo influencia alcohólica En ese momento Pero en el número Estamos hablando De los que reciban En la provincia Tipo Entre ríos Ahora sí No Un momento Escuché la palabra Seis mil Le digo Seis mil Le digo Son pesos Seis mil ¿Qué puede ser algo? Es imposible Bueno Parte del tema Ahora Yo creo que Más allá del tema Judicial Me parece que En el que uno Puede empezar a hacer algo En lo que uno Está comprometido Es en el Cambio cultural ¿No? El cambio de paradigma Que creo que Eso es lo que va Y la cosa va a venir De abajo para arriba No creo que va a venir De arriba para abajo No sirve En sancionar Excelentes leyes Absolutamente Si no va acompañado De este cambio cultural Y que la gente Se comprometa Y salga a pedirlo Y a militarla Militarla en el sentido De restitución De derechos Y hacer también Mejor sociedad Además de quejarse Exactamente En serio Ser mejor sociedad Yo no Cuando vamos A estos lugares Los allanamos Y rescatamos Chicas Chicos Y los vecinos Salen Y aplauden Y yo digo Y antes Que hicieron Y antes Esto no está Desde ayer No A donde miraron A donde miraron Digamos Porque En uno De los últimos Allanamientos En el caso Este de explotación Sexual No solamente Había chicas De otro De otro país Que no sabían Donde estaban Obviamente Que no saben Donde estaban Claro Claro Si están encerradas Claro Con lo cual También esta parte Secuestro No sé Pues entiendo Tenés una cantidad De Sí Está bien Esa causa Después se va En federal Claro Pero 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 arrancate Quien la arrancó Y quien llegó A ese lugar Es uno Y después Te encontrás Con chicas De 16 Y 17 años En conflictividad Con la ley Con la ley En que Terminan En esos Antros Que le dan protección Obvia Obvia Le dan protección Entonces se siente Un poco más segura Pero Cuando Empezamos A hablar con ellas Con las psicólogas Empezamos A que ellas Visibilicen En el estado En que están Y lo que está pasando Ahí es donde Podemos lograr Un quiebre Al menos Esto Digamos Sirvió para algo Digamos Por lo menos Esta chica Digamos A partir de hoy Va a ser otra Otra persona En cuanto a que Va a tener Recursos Simbólicos Para No dejarse explotar Claro Porque la verdad Es que tampoco Como estado Podemos Y esto es una deuda Pendiente Que tiene el estado Después del allanamiento ¿Qué? A ver Es que yo creo A ver Yo creo que nosotros Tenemos que apuntar Es que tu función No es esa Eso es lo que no se entiende Desde el punto de vista De la El cargo que uno tiene Sí La angustia que deben sentir Claro Porque nosotros Le damos Una restitución mínima Sí Pero la vida continúa La rescatan Por una semana La vida continúa Una vez que declaró Y la causa se va Es que yo creo Por eso Intentaba decir esto Es que yo creo Que el grave error Es dejar Situaciones sociales En manos En manos De entre Muy entrecomillado La ley Es decir O la justicia Es decir Son temas sociales Que en definitiva Existe una etapa Normativa Operativa Y demás Que obviamente Van a ser Los operadores judiciales Pero me parece Que es central Esto Bueno Fantástico Que las psicólogos Intervengan Sobre una persona Y con los millones Restantes Que se hace Con la gente Que no denunció Que no actuó Que no llama Como decís A un simple 145 Que simplemente No le implica nada No tiene No tiene que ir A declarar A ninguna parte No tiene que decir Ninguna otra cosa Más que Mire me parece Yo no acuso a nadie Pero me parece Estoy escuchando Gritos al lado Desde hace días Que me preocupan O estoy viendo Salir chicas Muy chiquititas Vestidas de tal forma Y no pasa nada Y no se hace O la detección Evidentemente Que quede en manos Únicamente De luego Poner una grilla De códigos Y artículos Es absurdo Estamos clasificando nubes Lamentablemente Digamos Yo soy Un convencido Que Podemos Como sociedad Podemos dar Mucho más Como funcionarios Podemos comprometernos Un poquito más También Ojalá Digamos Todo No quiero Digamos Todo el mundo judicial Podría ser mucho más Sí, sí Nosotros Digamos A partir de De ver esto Permanentemente Del año 2009 A la fecha Que si bien Vos ves cambios Ves que faltan Y ves que La sociedad No termine De involucrarse ¿Qué hicimos? Nos Empezamos a reunir Con sociedades De fomento Con asociaciones Intermedias Con la universidad En este caso De Quilmes Y con el Obispado De Quilmes Que fue ahí Después Conformamos Una mesa Regional Por el distrito Para trabajar En relación A recibir denuncias Porque lo que no teníamos Era denuncias Claro Y nos pedían Digamos Que como fiscales Seamos proactivos Salir a buscar Bueno Digamos Yo no puedo salir A todo el distrito El fiscal tiene que salir A buscar una denuncia Con todo el trabajo Que tiene Entonces ¿Qué me pareció? Y lo charlamos Con el grupo Bueno No podemos salir A todos los barrios De todo el departamento Oficial Quilmes Porque Es imposible Es imposible Somos cinco Es inabarcable No En realidad Que cuando arrancamos Éramos menos No ¿Cuántos eran? Tres No Qué héroes No Pero es por Un compromiso Porque digamos Yo tengo hijos Tengo madres Tengo hermanas Tengo amigas Yo digo A cualquiera Le puede pasar No es tan exento Hay algunos Que están más vulnerables Que otros El ser menor De edad Es vulnerable El ser Tener bajo recurso Es vulnerable Algún Algún juez Alguna vez Me llevó a decir Bueno Si por el concepto Que vos tenés De vulnerabilidad Si no quieren salir De la situación Que están Es porque no quieren Porque si no La empleada doméstica Podría irse Tranquilamente Y se queda Trabajando Fregando el piso Lo cual me pareció Horroroso Por el solo hecho De pensar De que De que Una persona Tenga Algunos recursos Más simbólicos Claro Está lleno De subjetividades Pueda Frenarse Eso no tiene nada Que ver Con la trata No tiene nada Que ver Con la trata Con la explotación Es verdad Aquella persona Que no llega A fin de mes Es vulnerable Obvio No pero aparte Vos sabés Que yo tomaría Se voló el programa Y realmente Se Si Lo tenemos No No Era para eso Por eso Te insistía A mí me parecía Más que valioso Viendo lo que Vos estabas haciendo Y demás Que estuvieras Y por eso Te agradezco Y la insistencia Y perdonad La insistencia Pero Yo creo que El gran tema Es empezar Por la Empezar Por todas las áreas Pero aún en particular Es la deuda educativa Si no sabemos De lo que estamos hablando Es muy complicado Bueno Se nos acabó el tiempo Hemos estado Una Corta Larga charla Con el Doctor Hichazo El doctor Daniel Hichazo Espero que a partir del día De un amigo De la casa Y En Realmente En una tarea Que nos compromete A todos Y nos obliga A todos Ustedes saben Que nos pueden enviar Mensajes A Varelcrimen Arroba gmail Pueden encontrarlos En la página De facebook Y van a encontrar Esta entrevista Y las preguntas Que quieran hacer Y que En los momentos Libres El doctor Hichazo Las va a contestar O sus otros Cuatro ayudantes Las preguntas Y las vamos a recibir Y las denuncias Es el 145 No los compromete En nada Y si los compromete Como personas Es decir Nos transforma Y nos hace más Humanos Y eso no es un criterio Que tiene otra cosa Que ver con ser parte Del género humano Muchas gracias Por estar con nosotros Nos vemos la semana Que viene En esto que se llama Bar el Crimen Chau Comienzo de espacio publicitario En conexión abierta Este medio Está asociado A Cademad Cámara Argentina De medios audiovisuales Digitales Desde Buenos Aires Transmite las 24 horas Por internet Conexión abierta Una nueva opción En radio Conexión abierta Tu medio audiovisual Conexión abierta Conexión atero Conexión abierta Unión Agrí所以 Conexión abierta